Miren bien, bienvenido. Evelyn, para terminar, la pregunta del co-conductor de este segmento. Gracias Lucho por venir. La pregunta de Lucho. ¿En qué consiste el pacto de sinceridad en una pareja? Me parece que hay que hablar de todo y se vuelve de todo. De lo único que no se vuelve es cuando una de las dos personas no ama más. Podés volver de cualquier problemática que haya, pero hay que hablarla, hay que negociarla y charlarlo. Esa es la manera de seguir unos cuantos años más. Se viene el libro, lo anticipo yo y me la juego, se viene el libro de Evelyn. Otra pregunta de Lucho. ¿Te arrepentís de alguna de las cosas que has hecho? De los últimos 20 años no me arrepiento nada. Tal vez de mi juventud y adolescencia me puedo arrepentir de cosas. ¿Por ejemplo? No, me divertí mucho, la pasé bien y estuve mucho en la calle. Por cuestiones familiares estuve, fui muy de estar en la calle, pero la pasé bien y aprendí mucho. Lástima que es sobre el final de esta pregunta, porque estaba la re-pregunta. Señoras y señores, nos vamos a pedir a despedir bailando salsa. Evelyn Bob Brown, por favor. Baila salsa, Evelyn Bob Brown, por una sorpresa. ¡Vamos! ¡El cine de Opa! Muchas gracias, muchas gracias. Baila, baila, baila. Este es bueno, este dojo. Este es bueno, ojo, que es bravísimo este. Bien. ¡Vamos! ¡Eso me viene esperando! Tarado, tarado. ¡Espectacular! ¡Excelente! ¡Espectacular! ¡Viva! ¡Excelente! Bien, ¿eh? Gracias, Stephenie, ¿la pasaste bien? Gracias por venir. ¡Jáme lo llevo! Bueno, ya va a punto, vamos, se puede ir, se puede ir. Ahí está, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué grande, qué momento! Y nosotros nos volvemos a ver mañana a las 10 de la noche en la pantalla amiga del Canal 9 de Libertad. Y como siempre decimos, lindo programa, ¿eh? ¡Pampe, nam, pampe, nam, pampe!